Ese fenómeno devaluatorio se da en un contexto del debilitamiento de las exportaciones y ralentización económica china, por lo que decidió la mayoría devaluación del yuan en dos décadas. Una decisión que se ha dejado notar en los mercados internacionales. Ahora bien, caben algunas preguntas al respecto. ¿Cómo afectó la devaluación a China y los mercados internacionales? La caída del yuan ha sacudido los mercados mundiales, de forma que las monedas de Corea del Sur, Australia y Singapur han registrado un descenso de al menos 1%. Por lo pronto, la caída del yuan ya ha hecho caer la cotización de otras monedas de los países emergentes de Asia, de tal forma que la rupia de Indonesia y el ring de Malasia han alcanzado su nivel mínimo de 17 años, y el dólar de Australia y el de Nueva Zelanda se han reducido al nivel mínimo de 6 años, informó la agencia Reuters. Así que también en los países emergentes, como México, ha provocado la devaluación del peso en casi 2 pesos en relación con el precio anterior a este fenómeno devaluatorio. Además, cabe preguntarse, ¿Generará la devaluación tensiones entre China y Estados Unidos? Rusia Today comentó que este cambio representa un dilema para los legisladores estadounidenses que en el pasado habían acusado a China de manipular el yuan para tener una ventaja comercial. Un yuan más débil hará las exportaciones chinas más competitivas y puede provocar quejas por parte de los fabricantes norteamericanos. No obstante, el Banco Central chino ha anunciado que pretende hacer que su sistema de tipos de cambios esté más orientado al mercado, un paso hacia el cual Washington ha estado presionando a Pekín. Blumberg y sus expertos evalúan como vencedores a los exportadores chinos y a los perdedores las aerolinas chinas con deudas en dólares. Las materias primas, los commodities, productos de lujo de Europa, en especial carros alemanes, relojes suizos y accesorios franceses. Asimismo, la devaluación ha provocado una caída en las acciones y las materias primas, en cual el índice promedio industrial del Dow Jones ha caído del 1,2% El índice pan-europeo Stocks Europe 600 bajó el 1,6% y el Nasdaq Composites cayó 1,3% Así lo informó The Wall Street Journal Y los precios de metales y del petróleo han registrado también una caída acusada Y las acciones de Apple incorporadas han descendido 5,2% debido a la importancia del mercado chino para los productos de Apple ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!